Tus pecados quedan perdonados. El Evangelio insiste en el mismo mensaje en el que vienen incidiendo todas las lecturas. Esta vez la enseñanza viene de manos de una mujer pecadora. Una mujer que tenía mucho de qué arrepentirse, pero que también tuvo la capacidad de postrarse, llorar, cuidar y amar. Jesús no sigue nuestra lógica, que a veces no es capaz de reconocer los gestos o el valor de las pequeñas cosas, Jesús. Él ve lo que nosotros no vemos. Mira nuestro interior, nuestros pensamientos, deseos, sentimientos. Esta mujer es el ejemplo de una persona rechazada y condenada según la ley que marca la sociedad de su época. Pero perdonada y aceptada según la lógica de Dios, porque tenía el corazón lleno de amor. Cuántas veces nosotros vivimos rechazando al prójimo, juzgando y calumniando al prójimo. Cuántas veces nos da miedo amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdona. Nuestras acciones deben estar motivadas por el amor, no por cumplimientos que no nos tocan el corazón. Nuestra vida se medirá por el amor que pongamos en ella. Solo desde la apertura al otro, desde el agradecimiento y desde la gratitud y desde el servicio podemos empezar a construir el reino. Puede que no podamos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas con mucho amor, como lo decía Teresa de Calcuta. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar para construir el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga.